Andros Townsend dio el empate al Everton en el mítico Old Trafford y celebró a lo Cristiano Ronaldo, su ídolo. Dice que no fue una falta de respeto. El festejo fue sin faltar al respeto. Él es mi ídolo, crecí viendo a Cristiano. Me pasaba horas en el campo de entrenamiento intentando copiar sus técnicas, mencionó tras el encuentro. El Manchester United se puso al frente al 43 con gol de Anthony Martial. Cristiano Ronaldo entró de cambio al 57 en sustitución de Grinson Cavani, pero al 65, el Luso vio como su escuadra era empatada gracias a un disparo cruzado de Townsend. El Manchester United sumó su segundo partido sin ganar en la Premier y llegó a 14 unidades, mismas unidades que el Everton.